God will make, God will make, all things, oh yeah Vamos a aprender nuevas técnicas amigos How are you, my dear friends? We are maratons friends, we are all set up to continue doing videos, my dear friends, because I am very atrasado Entonces hoy día quiero hacer una revisión, un análisis de un cantante que se llama David Phelps cantando la canción No More Night en vivo por supuesto Porque me lo pidieron hasta el cansancio estimados amigos y probablemente mañana vamos a seguir grabando otros videos Porque mi meta es hacer por lo menos unos 3 o 4 videos a la semana para poder cumplir con todos los pedidos que me llegan estimados amigos Vamos a aprender nuevas técnicas amigos de este cantante Inocho Americano Oh Lord Me gusta ese tipo de canto porque es como... tiene una técnica media perfecta y ese vibrato pronunciado como lo tenía Whitney Houston If I should take... Cosas así que a mi me salen... Horrible, saco el ridículo Pero ahora no nos vamos a centrar en mis estimados amigos sino en las estrellas que nosotros semana a semana vamos analizando estimados amigos Entonces vamos a comenzar inmediatamente a ver que es lo que hace este gran cantante Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para no latearos estimados amigos y vamos entonces al grano Va, un poquito más atrás Ahí está cantando con mucho aire y como él tiene la voz limpia la tiene liviana es fácil cantarlo Yo mi voz no la tengo ni limpia ni liviana por lo tanto me cuesta hacer esto Vamos a verlo Vamos a verlo Earth and heaven Earth and heaven A mi me sale horripilante Pero más o menos es para que ustedes se puedan dar cuenta De lo que él hace Esa es una técnica que utilizan los cantantes cuando quieren así como crear una atmósfera Por favor afinado sí Afínate estúpido Vamos a hacerlo de nuevo And heaven And heaven And heaven Cambiamos De aire A cabeza Will pass Will pass Y volvemos Y volvemos a ir Claro Él hace Tiene distintos tipos de voz en una sola frase Utiliza mucho aire y luego continúa con voz de cabeza Eso es como un... me enseñaron que se llamaba vocal fry Esa técnica se llama vocal fry Hace vocal fry a cabeza Y después termina en aire Aquí All things new All things new Y termina con aire That day That day Gone Is the curse Gone Is the curse Eso Por ejemplo Esa parte que hace el alto La hace con una mezcla de voz de cabeza Y también con un poco de voz laringea Y por eso le sale un tanto nasal Vamos a escucharlo de nuevo Miren Gone Gone Eso es aire Voz de cabeza con aire Is the curse Is the curse Is the curse Cambia Entonces De esa forma sale potente la voz Redonda Oh Pero Nos sale así como lírica From which I stumble From which I stumble From which I stumble Entonces Él Al igual que Pablo Alborán Utiliza muchos tipos de aire O sea muchos tipos de aire Muchos tipos de voz En una sola frase Utiliza el aire Luego cabeza Y vuelve al aire Entonces eso le da Así como un bailar entre las zonas del mar Yo te entrego Perdón Yo te quito con aire Y te entrego con cabeza Y luego te quito nuevamente Lo que le da la magia La intensidad Lo que le da la magia Lo que le da Es el aire Y luego te quito Eso da Digamos el resultado Para que lo miren así Pasmado Como está ese hombre Mirándolo Porque Él denota Una Un perfecto dominio de la voz Hoy creciendo te doy Y luego yo te quito Lo que le da la intensidad Lo que le da la magia No, como yo, sí Cabeza, cabeza Redonda Escúchamelo o no Eso es cabeza Con una inflexión Digamos hacia abajo, una escalera Con cabeza Y luego redondea Cabeza, cabeza redonda Entonces, como él tiene tanto dominio de la voz Y utiliza tantos tipos de voz En una sola frase, uno de inmediato Se da cuenta de que está al lado de un maestro Y todavía no demuestra todo Lo que él puede dar Yo esta canción No more light No more light No la he escuchado No nunca, pero creo que la escuché una vez Pero no me acuerdo como es Entonces, a mí me gusta, digamos Hacer las revisiones con canciones Que no he escuchado nunca Porque siempre sorprenden más Descansa en aire No more light No more light No more light No... Primero lo utiliza Puro aire No more light Luego cabeza No more light Para no ser las dos cosas De igual forma Entonces, él tiene que cambiar Los tipos de voces Para interpretar de distintas maneras Y para que no se haga Aburrido Aburrido Final Por favor, dame lo que yo quiero escuchar Un cantante total Total, total Este es el nombre David Fells Estimados amigos Yo esta Es la primera vez que lo escucho Que la atención Me lo habían pedido un montón Y ahora sé por qué Un cantante extraordinario Uno a veces Yo trato de explicar Lo que los cantantes hacen Y para mí como cantante Hacer una interpretación Como la de él Es sumamente Complejo Sumamente Difícil Uno debe estar Con Digamos Con su voz al 100% Haber precalentado mucho Y haber practicado mucho La canción Para obtener un resultado así Tan perfecto Como el de él Yo realmente He quedado abierto Maravilloso 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 David Fells Interpretando No more night En vivo Estimados amigos Bueno mis queridos amigos De YouTube Vamos a seguir Haciendo revisiones Más adelante Yo por el momento No tengo ningún saludo Que enviar Porque no me han pedido Ninguno Ni dejé anotado ninguno Vamos a hacer una revisión Como yo decía En el video anterior De cantantes Que están interpretando mal Y vamos a ver Cuáles fueron las razones Estoy recopilando Algunos cantantes Que tuvieron malas interpretaciones Incluido Luis Miguel Y vamos a ver Por qué Por qué Interpretaron así De mal Esos cantantes Oh no Bueno estimados Y queridos amigos De YouTube Espero que este Análisis de David Fells Les haya gustado Y haya cumplido Las expectativas De las personas Que me lo pidieron Así que será Yo creo que hasta pasado mañana Con otro nuevo video Estimados amigos Un gran abrazo Para todos ustedes Y nos vemos Muy pronto Por favor Yeah Oh 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 Oh